¡Vamos! 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 ¡Cualquier gente reomancha! ¡Cualquier gente reso, Navigo! ¡Zagad go! ¡Cualquier gente reхora! ¡Gracias de variety! ¡Gracias de paño, цветa! ¡Gracias de cafe. Sí, sí, ya sé que la rima ya engatila Como dije, soy una droga y vino mi abril Pero no se va a tener porque la rima no engatila Cienos son de pai porque soy más chave en esta vida Pega a visión que se va a tener aquí, bien fácil Como dije, en el pasado se acabara Porque, sí, ahora bienvenida Comodos a velas, no estaba en la caras No en Florinda, ¿no? Yo saco la rima en la cama, parceiro Para te mostrar el social que soy verdadera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!